Aspatria ignora a un facho. Las encuestas son contundentes a pesar de que la mayoría están rasuradas. Alrededor del 60% de los mexicanos avalan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría además avala su manejo de la pandemia del coronavirus, razón por la cual les arde muchísimo a la derecha y a los coristas de los medios que se beneficiaban del chayo. Es por eso que ponen a personajes de poca monta a hacerla de jamón contra AMLO. No logran nada, pero lo siguen haciendo y en la izquierda les están haciendo el favor de darles rating que de otra manera no tendrían. Opinólogos, tuiteros, expresidentes, empresarios ardidos, calumnistas y sus bots, etcétera, se la pasan mugiendo, pujando y haciendo berrinche todos los días. Como dije, no logran nada. Lo muestran las encuestas de manera contundente, pero nos enteramos de sus berrinches no porque sean relevantes, sino porque la izquierda les responde. Al ser mayoría, la izquierda amplifica el berrinche de los fachos al responderles. Es por esto que lo mejor que puede hacer la izquierda contra los fachos es ignorarlos. En todo caso, desmentir las mentiras que dicen los fachos, pero sin mencionarlos por nombre. En otras palabras, responder al tema, no al personaje. Y así, dejarlos con sus chaquetas mentales de creer que todo el país les hace caso, cuando la realidad es, como demuestran las encuestas, que nadie los pela. Por eso aconsejo, haz patria, ignora a un facho. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.